Muy buenas amiguetes, mirad lo que es esto, me he encontrado aquí unas cuantas, esto que será, cualquiera sabe, pues esto es una egrarópila, egrarópila de búho real, mirad que caso de egrarópila, no sé decirlo, egrarópila, pues vamos a ver lo que se alimenta, mirad aquí en estos trozos que he encontrado, ya se ve claramente de una de sus predas que se alimenta, de, mirad, de un erizo, no sé cómo se, lo depreda, he encontrado esto, es de un pesadero de ellos, y para que veáis que come erizos también, y estos son egrarópila, vamos a abrir estas, de búho real, esta es una más vieja, más, más antigua, vamos a coger la bandejilla y vamos a echarle agua para disolverla un poco, a ver lo que sale aquí, aquí veremos lo que el búho come, porque esto, la materia que no puede digerir, la vuelve a revolquitar, mirad que cacho de, esto es de conejo, verdad, cacho de hueso, esto no lo he hecho yo nunca, y mucho pelo, hasta una brascas de la, para un poquillo, los alimentos de roedores, conejos, mira, aquí vamos a ver otra, ah no, es un hueso, pensé que era un cráneo de un pajarillo, esto es lo suyo, es ponerle una mascarilla y guantes, pero yo soy del campo, aquí no hay que temerle, contra el mal le teme a las cosas peor, cojones, pues así que tenía estas cosas aquí, eh, pero ya os digo, lo que más tiene es pelo, claro, si lo que come es conejo, rata, a ver si vemos algo significativo, algún hueso, aunque esto ya se ve, mira, este hueso es de atrás, pegando las patas, aquí va la patilla enganchada, un conejillo, esto es el hueso largo de conejo, y resto de pelo, y hueso, pues ya os digo, los búhos, las rapaces, en general, si que defecan, pero no sólidos, es como, algo más líquido, mira, esto es la vértebra, aquí tenemos la columna vertebral, se ve claramente la vértebra, se ve claramente la vértebra, también de conejillo, porque es una vértebra grande, hombre, no hay certeza, pero yo diría que sí, otra cabeza de un hueso, de algún semo, es que a veces, pues, si come algún pajarillo, encuentras el cráneo, un cráneo de un pequeño ratón, y se ve el cráneo entero, la mandíbula y todo, pero, este parece que lo que más tiene es conejo, se ve que la cena, la comida, fue de conejo, y aquí vamos a ver algo diferente, creo, amiguetes, aquí me parece que vamos a ver algo diferente, aquí vamos a ver algo diferente, esto, esto ya no me cuadra, voy a hacer mano a la otra mano, aquí, o es el rabo, de una ratilla, o es algo de una culebrilla, no veis que, que columna, más fina, esto puede ser una cola, una cola de rata, se ve en las vertebrillas, mira, pues, todo esto es pelo, o sea, que la mayoría que tiene, que no ha podido digerir, es pelo, y de hecho, eso es lo que escupen, pelo, hueso, y, lo que no han podido digerir, y entonces, lo vuelven a dibujar, esto, mira, un pibibillo, y yo, esto de conejo, que conejo va a tener este hueso, esto ya es otro, es hueso de otro bichillo, yo, de un ratoncillo de algo, porque, no creo que, mira, y tiene como, las dos cabezas como de, se ve bien, ah, hueso, 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 eh, chiquitillo, esto de conejo, ya no creo que vea, pero, bueno, que sabemos lo que el bicho, si se viera bien, alguna vez esto, pueden comer hasta algún, algún insecto, y tengan algún, más bien son otros, otros rapaces más pequeños, pero, ah, mira, esto, ves tú, al final se va encontrando cosas, esto no es un hueso, parece, no, no es un hueso, es el cañón de una pluma, lo que quiere decir, que también se alimenta de, de palomas torcadas, ya lo he dicho, que se alimentan mucho, de las púas en el nido, o de polluelos, mira, esto es el cañón de la pluma, aunque parezca que es un hueso, no lo es, es el cañón que está, ¿eh? pues ahí, y mira, ahora vamos a ver, esto que también lo he encontrado, lógicamente, el búho, deprita el erizo, pero no se come las púas, lo empezará, empezará a comérselo, pero las púas, para qué quiero, además luego tendría que escupirlas otra vez, imagínate, para adentro, y para abuera, porque esto no es digerible, entonces, lo pela, para comer, y ya está, y aquí tenemos otras dos más, que no las vamos a abrir, estas sí las vamos a abrir, porque estas billecillas, y, y estas de, a ver si hubiera otro tipo de, de bichillo aquí, que podamos ver, a ver si hubiéramos algún, porque se vean los picos de los pájaros, a ver si comen algún pájaro, a esta también, mira, es una de vértebras, que es grandísima, que es conejo de liebre, y esta para de acá también, con otra de vértebras, no, no ha habido fuerte, porque a veces, ya os digo, se ve la cabecilla entera de ratón, o de la musarañilla, de lo que sea, bueno, pues esto es todo, ya habéis visto, la guarrería que he liado aquí, con la grópila, pero seguro que habéis aprendido algo, y si no habéis aprendido otro, yo he aprendido algo, y ya está, estamos en las cuchas amiguetes, ah, una cosa, hoy me está grabando alguien, no estoy grabando yo, y está grabando un profesional aquí, ya veréis, el vídeo cuando lo suba, y tiene su canal también, ahora verás con los me acordaré, José, dilo José, José Antonio Atencia Jurado, José Antonio Atencia Jurado, verlo, que hace unos vídeos muy buenos, y muy buena persona que se ve, y amiguetes, me está haciendo aquí un vídeo, porque yo ya soy famoso, y tengo que tener gente, a mi lado, y sobre todo profesionales, pues amiguetes, estamos en las cuchas,